Pues muchísimas, muchísimas gracias compañeras y compañeros que se conectaron a las autoridades educativas, como pueden darse cuenta el día de hoy, pues le damos seguimiento a sus planteamientos, hoy hablamos de los temas que les interesa, de la promoción horizontal, vertical, de los Programa Nacional de Inglés, de los ATPs y de pues todas estas cuestiones de pagos y situaciones que se presentan. El compromiso se mantiene de buscar una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eso sin duda alguna lo vamos a hacer en lo inmediato, espero tener respuesta al igual que la tenemos con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, en particular con el maestro Esteban Moctezuma y con el maestro Rafael Flores. Y pues bueno, si es así, estaremos ya enviándoles la invitación correspondiente y los acuerdos que aquí asumimos de darle seguimiento a los planteamientos de la diputada Lorena, que me parecen muy importantes que ya se resuelvan. Pues buenas tardes a todos, cuídense mucho, este, traer cubrebocas, sana distancia. Muchas gracias a todos, buenas tardes, hasta pronto. Buenas tardes.